En la sandera no me muestra la bandera El Corpus Christi en la red y el calentón A las secas de las flores de tuyo En California también tengo una pochita En la que me hacen y me duermen con los ojos Soy tropeado, soy triste, me daré mal Soy copiado, me pese a enseñar el color y color Soy jovenero, soy feliz, con mi volante No vivo en el sueño ni pelea o por un amor Llevo la torre de cerveza y el amor Y que me toquen por arriba en el sueño Soy jovencito que termina cuando estés conmigo Esa ovejita me la lleva en mi cabrón Ando los brazos pero a mí me importa vos Paren tus pasos que le dan al corazón Y que me familiarityan Todos los brazos pero a mí me quieren Y que me Murderian A las secas de las flores de tuyo Yo soy el muchacho de él Que mi amanezco a pepado Con mi botella de vino Que me amanezco a pepado Si te ha de salir Que mi amanezco a pepado Que mi amanezco a pepado Yo soy el muchacho de él Que mi amanezco a pepado 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 Con una baraja nueva, los quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierdes, hasta el momento No tengo madre, ni madre, ni madre No tengo madre, ni madre, ni madre, ni madre, ni madre Tengo mi par de caballos para la revolución, uno se llama el cabrero Otro 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 se llama el cabrero Lucio Peña con vale Ay para que su gente que le gustan los corridos Dicen Ay si no va a corrido Y el Lucio Peña